Música Sazonamos, sazonamos esta vida Yo te invito hermano mío Que corra aquí enseguida Pa' que conozcas al Señor Mi Redentor que me salvó Por su tierra la vida Y enseguida yo aquí Aquí enseguida yo lo presento Venga, yo te lo pido Venga, yo te lo ruego Que sin Cristo no hay nada Y sin Cristo no hay salvación Ven a Él, ven a Él Yo te lo ruego Cristo vivo, te sana Mi Redentor que tu vida cambia Sazonamos, sazonamos La sangre de la tierra Como pese a la luz Adoramos al Señor Y donde guía va Las manos levantando Que te impoderezo Susana, no, no A quien te quiera Y yo lo presento Cuando quiera Cuando quiera Vamos a la mañana